Ante la alerta de tsunami decretada la mañana del miércoles en toda la costa del Pacífico, las autoridades del Departamento de León, junto a Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, actuaron de inmediato evacuando a las familias que habitan aledañas a las playas de las Peñitas Poneloya. Recibimos una llamada del Departamental del Frente, que el presidente había notificado que se hiciera inmediatamente evacuación de las personas. Entonces anduvimos con algunos megáfonos por toda la comunidad y anduvimos evacuando gente. Los hoteles principalmente que tiene extranjeros evacuó a su gente a las partes más seguras, a los albergues que ya están destinados y también la gente que está muy cerca de la playa fue notificada que eso de las 10 y cuarto de la mañana podían haber olas grandes fuera de lo normal, que eso fue la información que nos brindó el Comú Preto. Los habitantes de esta localidad estuvieron muy atentos ante esta alerta, mostrándose accesibles a dejar sus hogares para salvaguardar sus vidas. Personalmente primero me asustó el temblor y segundo pues las tres activaciones, creo que fueron tres veces que se activó la alarma y la gente respondió inmediato, igual la brigada, dimos aviso a toda la población, se evacuó a los turistas en los hoteles y fue rápido, todos salieron tan alerta. Gracias al trabajo organizado de Juventud Sandinista en coordinación con el Comú Preto, se logró dar una respuesta inmediata a los pobladores, garantizando de esta manera la seguridad de todos y todas. Por la alegría de vivir en paz, informó Zulvania Silva, Red de Comunicadores, León.